Buenos días, comparecemos para dar cuenta de los asuntos tratados en este Consejo de Gobierno. Nos acompaña el consejero de Economía y Hacienda, que dará cuenta de lo correspondiente a la aprobación del techo de gasto, y el consejero de Fomento, para hablarnos también de la Estrategia de Economía Circular 2021-2030. Pasaremos, primero, repaso al resto de los asuntos. En primer lugar, la Consejería de Economía y Hacienda aprueba una inversión de 2,5 millones de euros para la depuración de aguas residuales en Burgos, que va a dar servicio al parque tecnológico. Se trata, como digo, de una inversión a través del ICE de 2,5 millones de euros para la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, Somacil, para afrontar los gastos de la ejecución de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en Cardeña, Jimeno, en Burgos, que van a dar servicio al parque tecnológico de Burgos, para poder así iniciar su actividad a la mayor brevedad posible. La Consejería de Economía destina también 2 millones de euros para adquirir nuevas licencias para la plataforma de software integral para la gestión de la contratación pública, conocida como Plataforma Duero. Se trata de la adquisición de 600 nuevas licencias para ampliar la capacidad de esta plataforma. La Consejería de Economía y Hacienda destina también 460 mil euros para la mejora de la eficiencia energética de la climatización del edificio Orión en el parque tecnológico de Huesillo. Se destinan también 100 mil euros para apoyar la estrategia de puesta en valor del ecosistema de automoción de Castilla y León. Es una subvención a la Asociación Foro de Automoción de Castilla y León, que pretende dar una mayor visibilidad al sector de la automoción en nuestra comunidad, difundir sus valores y fortalezas, desarrollar una marca específica, posicionar nuestro ecosistema de automoción como referencia a nivel nacional internacional y generar liderazgo reputacional en el área. La Consejería de Empleo y Industria modifica la declaración del proyecto industrial prioritario del plan industrial de Nissan para Ávila. Esto va a permitir ampliar las inversiones previstas en un 35%. Se ajusta el plazo temporal para el desarrollo de las mismas también. Estas nuevas actuaciones conllevan un incremento, como he dicho, del 35 hasta alcanzar los 55 millones de euros. Se trata de un cambio de emplazamiento de la almacén de componentes y un incremento del plazo de ejecución en dos años que se prorroga hasta el 2026. Viene dado por el incremento de superficie del edificio de estampación, que va a pasar de los 11.000 metros cuadrados a los 25.000 metros cuadrados, y un cambio de emplazamiento de almacén de los componentes terminados desde el polígono de Vicolozano al centro logístico de Ávila. También la Consejería de Empleo e Industria financia con 540.000 euros la contratación de 27 agentes de impulso rural a través de las nueve diputaciones. Se trata de un apoyo a un contrato de tres agentes de impulso rural en cada una de las diputaciones durante un año, que van a desarrollar iniciativas que contribuyan al desarrollo local, potenciando la explotación y el aprovechamiento de recursos diferenciadores del entorno, entre ellos los recursos forestales, artesanales, turísticos o culturales. Además, estos profesionales deberán de promover, mediante la prospección empresarial, la generación de actividad y empleo en esas zonas. La Consejería de Empleo e Industria también apoya con 400.000 euros la contratación de 377 desempleados en los municipios de las zonas rurales de la provincia de Ávila. Se trata del programa de fomento de empleo agrario y, con esta ayuda económica, los asentamientos abulenses incluidos en los consejos comarcales de Arena de San Pedro y Arevalo van a poder complementar los costes derivados de la contratación de un total de 377 trabajadores desempleados en estos 44 municipios, desempleados preferentemente procedentes del sector agrario. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente autoriza la firma de un convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ayuntamiento de Huesillo, en Valladolid, para la construcción de una pasarela peatonal sobre la Nacional 601 y la CL 600. El coste total estimado de estas actuaciones es de 2,1 millones de euros que van a ser financiadas por las tres administraciones. El 40% por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, mediante una aportación de 840.000 euros. El otro 40% por el Ministerio de Transportes y el 20% por el Ayuntamiento de Huesillo. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente también firma un convenio con la Diputación de Salamanca en materia de incendios forestales para que integre sus medios para la extensión de incendios en el operativo para la lucha contra los incendios forestales de la Junta de Castilla y León, así como el personal necesario. El presupuesto de este convenio asciende a 640.200 euros. También la Consejería de Fomento aprueba la contratación del servicio de gestión de incidencias y soporte técnico del programa Castilla y León Digital. Con esto se autoriza la contratación de este servicio de operación de gestión de incidencias, de mantenimiento y soporte de la infraestructura técnica, tanto el hardware como el software, del programa Castilla y León Digital, con un presupuesto de 222.500 euros. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente se declara no competente para resolver la caducidad de la estación de esquí de Navacerrada. Es un acuerdo del Consejo de Gobierno tomado esta mañana para resolver la solicitud de interrupción del cómputo del plazo de la ocupación de la estación de esquí y al pino del puerto de Navacerrada, ubicada en el Pinar de Balsaín. Esto corresponde al Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Es a quien corresponde, en nuestra opinión, resolver la solicitud de la caducidad de la citada ocupación y adoptar todos los actos que se deriven de la misma. Esto está basado en la argumentación jurídica de que el inventario contenido en el Real Decreto de 1984, de 8 de febrero, no altera la titularidad de los terrenos de los montes de Balsaín y en la fecha actual continúa siendo estatal y, finalmente, respecto a la suspensión de plazos, por tanto, es al organismo público al que corresponde resolver. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina 2,6 millones de euros en obras en los caminos de la zona de Alberche-Viñedo, en Ávila, y en la comarca agraria del campo de Gomara, en Soria. La Consejería de Sanidad prepara las instalaciones del Virgen de la Vega para acoger las consultas externas. Es una medida que se toma de forma temporal hasta que esté finalizado el edificio, que las va a acoger dentro del proyecto del nuevo hospital. De esta manera, se garantiza la continuidad de este servicio asistencial, fundamentalmente para el desarrollo de la actividad sanitaria en las mejores condiciones, tanto para profesionales como para nuestros ciudadanos. Se va a realizar para ello una inversión de más de 700.000 euros en obras de adecuación, señalización y saneamiento. La Consejería de Sanidad invierte también más de 360.000 euros en mejorar la red hidráulica de tuberías del Hospital del Bierzo. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destina más de 916.000 euros en la redacción del proyecto para la construcción de la nueva residencia de mayores de Zamora. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destina también una inversión de 218.000 euros para la redacción del proyecto de la reforma de la residencia de mayores cortes en Burgos. El grueso de la intervención prevista tiene por objeto la creación de 10 unidades de convivencia para adaptación del centro al nuevo modelo de cuidados de larga duración. La Consejería de Educación invierte 295.000 euros en el cambio de la caldera del Centro de Formación Profesional Rodríguez Fábrez de Salamanca. Y a continuación, ya doy paso al consejero de Fomento para que nos explique la estrategia aprobada en el día de hoy. Muchas gracias, vicepresidente, portavoz, consejero de Economía. Se comunica también hoy el cese a petición propia del doctor Alfonso Montero, que cese como director general de Planificación y Asistencia Sanitaria. Y se procede al nombramiento como nueva directora general de Planificación y Asistencia Sanitaria, a doña Gloria Sánchez Antolín. Gloria Sánchez es licenciada en Medicina y Cirugía, es doctora en Medicina por la Universidad de Valladolid, premio extraordinario de licenciatura, especialista en aparato digestivo, ha sido responsable de Planificación y Asistencia Sanitaria de SACIL hasta este momento, es especialista, como he dicho, en aparato digestivo, tiene el programa de alta dirección de instituciones sanitarias del IES, el programa de dirección estratégica de servicios clínicos de SADE, ha realizado instancias formativas en la Universidad de Pittsburgh, en Chicago, en la Universidad de Madison, entre otras. Ha sido responsable de la instauración del programa de trasplante hepático en el Hospital Río Ortega y cuenta con numerosas publicaciones y comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Aprovechamos también para agradecer profundamente toda la labor realizada a lo largo de estos años, y muy especialmente a lo largo de estos dos durísimos últimos años en nuestra sanidad, al doctor Alfonso Montero, que, como digo, ha sido sustituido a petición propia, después de esperar muchos meses aguantando en sus responsabilidades por la situación sanitaria en la que nos encontrábamos. Queremos, insisto, agradecer muy especialmente su entrega durante todos estos últimos meses. Y ahora sí. Muchas gracias, portavoz. Bueno, pues voy a comentar el acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy, porque ponemos en marcha y se aprueba la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León 21-20-30. Estamos hablando de un documento estratégico que se marca en un conjunto de instrumentos legales estratégicos, como es esa ley de cambio climático que estamos preparando y que se presentará en las Cortes en cuanto esté ultimada. Estamos hablando de esa Estrategia de Calidad del Aire que se aprobó el 11 de junio del año 2020, y que, por cierto, hoy se ha notificado, hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Castellón ha inadmitido a través de un recurso de ecologistas en acción contra el acuerdo que aprobó esta estrategia. Por lo tanto, ya queda firme. Está también ese acuerdo de medidas contra el cambio climático de 4 de junio de 2020, que precisamente la séptima medida era la elaboración de una estrategia de economía circular que hoy cumplimos con este acuerdo. La estrategia se marca en unos antecedentes, que es, lógicamente, la Agenda 2030 mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, de las Naciones Unidas, del año 2015. Se marca también en ese Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular, del año 2015, y en la Europe Green Deal, ese Pacto Verde del año 2019, que establece unas obligaciones para los Estados de caminar a la transición de una economía lineal a una economía circular, del usar y tirar a buscar la introducción de los residuos como nuevos productos en el círculo productivo. Estamos también con esa estrategia España Circular 2030, lo que conlleva que en nuestro programa de legislatura, en nuestro programa de gobierno, esté la elaboración de todos los instrumentos estratégicos necesarios para encaminar esta transición hacia esa economía circular. Los objetivos son muy relevantes y muy ambiciosos. Empiezo por ahí. Los objetivos son los siguientes. Entonces, pretendemos, al año 2030, aumentar la productividad de los materiales en un 20%, es decir, el consumo autonómico de materiales en relación con el Producto Interior Bruto. En segundo lugar, pretendemos reducir la emisión de gases de efecto invernadero correspondiente a los sectores de producción, lo que son procesos industriales, agricultura, ganadería, tratamiento y eliminación de residuos, un 25% de reducción al año 2030. Pretendemos, en tercer lugar, reducir la generación de residuos en un 15%. En cuarto lugar, incrementar la tasa global de reciclado de materiales en un 35%. En quinto lugar, incrementar la tasa de circularidad de los materiales en un 40%, aumentando el retorno de los materiales al final de su vida útil al ciclo económico, incremento de la participación, por tanto, de materiales recuperados sobre materiales totales procesados por la economía. En sexto lugar, mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua. Y, por último, conseguir que al menos el 30% de las contrataciones públicas incorporen criterios de economía circular. Estos son los objetivos de la estrategia. Una estrategia que se integra con otros instrumentos y está integrada y relacionada especialmente con la estrategia de especialización inteligente de Castilla y León, la RIS-3, y con el programa de bioeconomía de la comunidad. Y, por supuesto, también con los objetivos y el programa de los fondos Next Generation Europeos. ¿Cómo pretendemos conseguir esos objetivos? Pues a través de numerosas líneas de actuación que resumiré muy brevemente, impulsando un modelo de innovación basado en el enfoque del ciclo de vida que priorice la eficiencia global de los procesos productivos y de los productos, la reducción del consumo de materias primas, agua y energía y su no toxicidad. En segundo lugar, otra línea de desarrollo de nuevos materiales, preferentemente de origen renovable y en un marco de bioeconomía circular. En tercer lugar, implantar la cultura del residuo cero en el ecosistema económico y en la sociedad. En cuarto lugar, favorecer el desarrollo de nuevas industrias y servicios ligados a las materias primas secundarias. En quinto lugar, promover un modelo de consumo responsable basado en la durabilidad de los productos y en la satisfacción de necesidades frente a la mera posesión. En el lugar siguiente, uno, dos, tres, cuatro, cinco. En el sexto lugar, favorecer nuevos modelos de relación económica basada en la cooperación industrial y la colectiva. Siguiente, objetivo y línea de actuación, promover políticas formativas y de empleo que favorezcan la transición hacia una economía circular. Y por último, fortalecer el compromiso de entidades públicas y privadas con la economía circular. Hay que pensar que este ámbito de la economía circular, en el ámbito de los residuos y en todos los ámbitos de la bioeconomía, va a movilizar en los próximos años en torno a 500 millones de euros de nuestra comunidad, públicos y privados. Unos 350 millones vendrán en el ámbito de la bioeconomía y unos 150 millones en el ámbito de los residuos. Por lo tanto, una transformación de una economía lineal a una circular firme. Una apuesta integrada, además, en distintos instrumentos, por supuesto, autonómicos, pero también nacionales e internacionales. Y luego, una apuesta medioambiental por parte de Castilla y León a través de esta estrategia que aprueba hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Consejero, y pasa ahora la palabra al consejero de Economía para explicar el acuerdo sobre el techo de gasto. Muchas gracias, vicepresidente. Efectivamente, hoy hemos acordado la aprobación y remisión a las Cortes de Castilla y León para su debate y, en su caso, aprobación del límite de gasto no financiero de la comunidad de Castilla y León para el año 2022. El escenario macroeconómico que sirve de base para elaborar este presupuesto es el que tienen ustedes aquí sobre la pantalla. Estimamos una evolución del PIB de Castilla y León para el próximo ejercicio del 4,9%. El escenario macroeconómico que presentamos es un escenario realista y prudente y basado en también lo que son las previsiones de los principales organismos nacionales e internacionales para la economía de Castilla y León. Toda vez que en el año 2021 la estimación es acabar este ejercicio en torno al 5,6% de crecimiento y unido al previsto para el ejercicio futuro, pues habríamos recuperado ya todo lo perdido en el año 20, de tal forma que podríamos afirmar, como ya les ha apuntado en alguna ocasión anterior, que en el año 2022 habríamos superado el nivel de PIB de actividad que tuvimos en el año 19 y, por tanto, en el ejercicio previo a la pandemia. La tasa de paro seguiría reduciéndose a un ritmo moderado, cinco décimas, hasta alcanzar el 12% de tasa de paro, con un incremento del empleo equivalente a tiempo completo de 2,4 puntos. Ven ustedes que los datos, aunque son propios de una economía en clara recuperación y crecimiento, son de menos intensidad que los que previsiblemente tendremos al finalizar este ejercicio 2021. El déficit público prácticamente se reducirá a la mitad, desde el 1,1% del PIB hasta el 0,6% del PIB. Un escenario, como les digo, que estima un crecimiento económico, que permitirá superar el nivel de actividad que tuvimos antes de la pandemia, pero que en el año 2022 tendrá un ritmo de crecimiento inferior al que estamos registrando en este primer año de recuperación económica y que acompasamos con una reducción del PIB en el escenario de lo que es el elemento de referencia que planteó el Gobierno como déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que celebramos a principios de agosto, pasar prácticamente a la mitad del déficit en el caso de Castilla y León. Si pasamos al ámbito de los recursos no financieros, sin contar, por tanto, los relativos al ámbito financiero, pues estamos hablando de que son tres los motivos fundamentales por los cuales crece este presupuesto. En primer lugar, la llegada de fondos procedentes de la Unión Europea, que crecerán por encima del 50%, pasando de algo más de 1.200 millones de euros a más de 1.800 millones de euros, teniendo en cuenta que de estos 1.200 millones de euros del año pasado, 924 millones corresponden a la PAC y estos siguen con el mismo importe, pues el crecimiento del resto es muy notable, pasa de unos 300 millones a prácticamente 900, triplicándose como consecuencia de la presencia del nuevo periodo de programación, del nuevo marco financiero plurianual y de los fondos Next Generation. El segundo motivo de incremento fundamental lo tienen ustedes en la última fila, lo que llamamos otros ingresos, que incorpora las cantidades previstas al cumplimiento de la sentencia del IVA, que en el caso de Castilla y León, saben ustedes que son, según nuestros cálculos, unos 182 millones de euros, a los cuales habría que incorporar las cantidades correspondientes al pago de los intereses que también nos han sido reconocidos a nuestro favor por parte de la sentencia del Tribunal Supremo, que además ha sido publicada esta relativa a los intereses este mismo lunes en el boletín oficial del Estado. Por tanto, de esta cifra de otros ingresos que tiene este crecimiento relevante, 190 millones corresponden al pago de las cantidades de la sentencia por el IVA. Y el tercer motivo fundamental de crecimiento sería la evolución de la recaudación impositiva de los tributos que gestiona la comunidad autónoma, que evolucionan a un ritmo del 5,8%, que es coherente plenamente con el ritmo de crecimiento previsto para el conjunto de la economía, la evolución de la actividad productiva y además un crecimiento que coincide en el tiempo con una bajada de impuestos para nuestra comunidad, lo que está determinando que es compatible bajar los impuestos y seguir manteniendo un ritmo de incremento en la recaudación por el aumento de las bases imponibles. Si hay tres motivos que inducen a que este presupuesto tenga una tendencia hacia el alza, hay dos que limitan la posibilidad de un mayor crecimiento. En primer lugar, la evolución del modelo de financiación de las comunidades autónomas, que en el caso de Castilla y León saben ustedes desde hace tiempo que está teniendo un comportamiento poco favorable. De hecho, la previsión para el próximo ejercicio es un crecimiento del conjunto de los fondos asociados al modelo de financiación del 1,5%, claramente por debajo de la inflación prevista. Y el segundo motivo es la reducción en las transferencias, fundamentalmente las procedentes del Estado, que bajan prácticamente un 7% en el próximo ejercicio, básicamente por la disminución del fondo COVID, que ustedes también conocen, que habíamos reiterado en varias ocasiones la necesidad de su mantenimiento sin haber sido escuchados. En síntesis, tres motivos para el incremento de los recursos, dos motivos para que este incremento no sea mayor del que hubiera podido ser. Tienen ustedes la distribución por administraciones públicas del conjunto el déficit previsto para las administraciones españolas, que en el próximo año, según presentó la ministra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ascendería a cinco puntos de PIB, del cual 0,6% corresponderá a las comunidades autónomas y 4,4% se reserva la administración del Estado entre Administración Central y Seguridad Social. De esta forma, vemos que hay un reparto ciertamente desequilibrado de la distribución del déficit, porque el 88% de ese déficit se lo reserva el Estado para sí mismo, en tanto que solo el 12% corresponderá a las comunidades autónomas, que somos quienes tenemos competencias muy relevantes en el ámbito de la prestación de los servicios públicos y muy especialmente en el contexto de la pandemia que estamos atravesando, porque sobre las administraciones autonómicas recae la gestión de la sanidad, de la educación o de los servicios sociales y apenas no les corresponderá el 12% del déficit del conjunto de España, siendo el 88% restante gestionado por la Administración del Estado. Y ya yendo hacia el final, a la cifra que vimos en el cuadro de ingresos de 11.238 millones de euros de ingresos no financieros, añadiríamos esa previsión del déficit, que en el caso de este ejercicio se reduce prácticamente a la mitad al pasar de 1,1 a 0,6 puntos de déficit sobre PIB, 378 millones de euros, un pequeño ajuste en términos de contabilidad nacional de apenas 4 millones de euros para alcanzar finalmente un límite de gasto no financiero de 1.621 millones de euros. Esto supone, respecto del límite de gasto no financiero del último ejercicio, un aumento del 5,84%. En resumen, los datos que señalan este límite de gasto no financiero es un volumen global del mismo de 11.621 millones de euros, un déficit que se incorporará al presupuesto de 378 millones de euros y una deuda del 23% del PIB en términos de estimación. Esta deuda, paradójicamente, es algo menor de la prevista para finalizar este ejercicio, que estaría en el 23,8%. Por un lado, debido a este incremento del déficit, que es mucho más reducido que en anteriores o en la anterior ocasión, en el ejercicio precedente, que fue del 1,1, a pesar de lo cual aumenta el déficit y, por tanto, el volumen global de endeudamiento en ese importe de 378 millones de euros. Pero, lo que sí que contribuye a esta reducción del volumen de deuda sobre PIB básicamente es el incremento previsto del crecimiento económico del PIB y ese incremento también no solo en términos reales, que, como les digo, va a ser el 4,9% según nuestras estimaciones, sino en términos nominales en un contexto de una inflación que está siendo en el entorno del 4% en términos interanuales para el conjunto de la economía, lo que significa que, lógicamente, la evolución del PIB en términos nominales estará muy por encima de lo previsto en términos reales como consecuencia del nivel tan alto de inflación que estamos sufriendo en este contexto. El denominador, el PIB nominal, sube sustancialmente a mayor ritmo que lo hace el numerador, que es el volumen global de la deuda y, de esta forma, el ratio deuda sobre PIB se reducirá desde el 23,8% hasta el 23%, no obstante lo cual, saben ustedes que Castillo está entre las comunidades autónomas menos endeudadas de España y la que tiene este ratio más reducido dentro del contexto nacional. Quedamos a su disposición para las preguntas que eran oportunas. Sí, buenos días. Sobre el asunto presupuestario quería preguntarle al consejero hasta qué punto es fiable o hay certidumbre total de que esos fondos europeos van a llegar a Castilla y León, esos que entran dentro de la elevación del techo de gastos y los tienen ya seguros que van a llegar. Bueno, se nos han venido confirmando en las correspondientes conferencias sectoriales y por tanto son asignaciones que en esas reuniones los ministerios han transmitido a las distintas comunidades autónomas. Ya saben ustedes que más allá de que el reparto no siempre nos ha parecido lo adecuado porque en muchas ocasiones es contrario a las variables que justificarían el mayor compromiso con esta tierra es que estos fondos van dirigidos hacia finalidades que decide el gobierno sin contar con las comunidades autónomas y por tanto con escasa participación de las posiciones territoriales que nos hubiera ayudado a gestionarlos en mejores condiciones. Pero sí, son cantidades que se nos han venido comunicando y que nosotros como tal consideramos su presupuestación y su ejecución y lógicamente esperamos que vengan primero al gobierno de España y luego como es natural al conjunto de las comunidades autónomas. Sí, le quería preguntar al portavoz de la Junta sobre la estimación para la retirada de la mascarilla que ha hecho el gobierno. Usted dijo hace unos días que hace dos semanas que bueno, que calculaba que más o menos en dos semanas quizá podría retirarse esta mascarilla. ¿Le parece bien la decisión que ha tomado el gobierno? Y por otra parte sobre la huelga de los interinos no sé cómo está afectando a la Junta de la comunidad. Bien, sobre el primer asunto sobre la decisión del gobierno de mantener la mascarilla nosotros no tenemos más valoración que hacer que asumir las decisiones que se toman como siempre hemos hecho. Lo que podría darle aquí es mi opinión personal que tampoco creo que sea de mayor interés pero si el gobierno ha decidido mantenerla nosotros naturalmente no nos queda otra opción que asumir esta decisión que como le digo es una decisión que corresponde al gobierno de la nación. Creemos que es bueno mantener la prudencia pero también creemos esto ya es una opinión personal que todo lo que se podía hacer por la contención de la epidemia que es ir a la vacunación lo más masiva posible está hecho esa decisión ya se tomó ya se ha cumplido la vacunación de toda la población quien se ha querido vacunar se ha vacunado habría que ver si existe alguna otra posibilidad de estimular aún más la vacunación de aquellas personas que no estén vacunadas es verdad que nos enfrentamos ahora en otoño que viene una epidemia de gripe quizás mantener la mascarilla en este momento puede ser prudente hay opiniones al respecto pero quien decide esto son los expertos en salud pública y nosotros siempre nos hemos atenido a lo que dicen los expertos en salud pública con respecto a la huelga de interinos en este momento no tiene hasta donde yo sé ninguna repercusión en el conjunto de la comunidad yo quisiera preguntarle al portavoz que opina de que la fiscalía anticorrupción pida responsabilidades económicas a la junta por el caso de la trama eólica lo mismo que hemos opinado todas las veces que la justicia es una garantía yo creo que llevo diciendo lo mismo dos años y pico en este momento está el asunto pendiente de su resolución judicial hay una petición de penas por parte de la fiscalía tendrá que haber un juicio tendrá que haber una determinación de responsabilidades una vez que haya una determinación de responsabilidades pues ahora como también corresponde si es el caso unas penas y unas responsabilidades subsidiarias nosotros no tenemos nada más que decir a este respecto que la justicia es una garantía para todos y que el normal funcionamiento de la justicia es algo en lo que no podemos más que complacernos quienes creemos en el estado de derechos cuando llegue ese día se asumirán las responsabilidades que sean necesarias en este momento en la junta de castilla y león no hay nadie nadie en esta legislatura nadie imputado por un caso de corrupción y es una de las cosas que más nos satisface comunicar de manera reiterada por tanto esto es una responsabilidad que si fuera el caso no corresponde a la actual junta de gobierno de castilla y león sí hola qué tal buenos días sobre los presupuestos quería preguntar si esa cantidad de los 182 millones de euros corresponde correspondiente a la sentencia del IVA es una certeza o es una aproximación porque el ministerio rebajaba esa cifra confirmar que esa es la cantidad que ha confirmado el ministerio gracias sí como ustedes saben nosotros recurrimos la decisión del gobierno de no pagar y quedarse con esa cantidad del IVA que los ciudadanos habían pagado para recibir servicios públicos por parte de las administraciones en este caso la autonómica y el tribunal supremo lo que vino a decir es que teníamos razón pero es verdad que no fue capaz de cuantificar la cifra básicamente porque el gobierno de España no planteó una alternativa a su idea de no reconocer esa deuda del IVA nosotros la tenemos cuantificada en ese importe el gobierno ha decidido cosa que nosotros no criticamos extender esa devolución del IVA no sólo a la Junta de Castilla y León y a la Junta de Galicia que somos las dos administraciones que hemos ganado la sentencia en el Tribunal Supremo sino al conjunto de comunidades autónomas incluso aquellas que no habían recorrido nosotros no lo criticaremos pero sí exigimos que se nos pague la cantidad que corresponde a nuestra comunidad autónoma que en el caso concreto de Castilla además hay que reconocer que por sentencia tenemos reconocidos a favor los intereses y según nuestros cálculos ya con lo que llevamos acumulado hasta el día lunes de esta semana que fue cuando se publicó la sentencia de los intereses eran 6,2 millones de euros y contando lo que corresponderá a partir del 1 de enero que lógicamente la estimación es que será a partir de entonces cuando el gobierno no pueda pagarnos pues asciende a 8 millones de euros aproximadamente que sumados a los 182 son los 190 que irán en el presupuesto como la deuda que se nos debe a nuestra comunidad autónoma por sentencia del Tribunal Supremo nos hubiera gustado no tener que ir a los tribunales para reclamar lo que es nuestro pero no nos queda otro remedio el propio Tribunal Supremo reconoció que Castilla no había optado por todas las vías de diálogo previos pero al estar cerradas estas vías pues tuvimos que ir al Tribunal Supremo donde se reconoció el derecho que tienen los ciudadanos de Castilla y León a recibir esos servicios me gustaría precisar que a este respecto es bueno lo dicho para la pregunta anterior la justicia es una garantía y cuando los tribunales dictan sentencia pues quienes resultan responsables tienen que asumir las consecuencias es tan bueno para la pregunta anterior como para esta si precisamente el delegado del gobierno en una convocatoria esta misma mañana ha dicho que el hecho de que en esos presupuestos incluya ese dinero que se le tiene que deudar Castilla y León tendría que hacer que la Junta apoyara estos presupuestos del gobierno en su primera valoración no ha sido así no sé si se replantean No, la Junta no está representada en las Cortes de la Nación nosotros somos una administración autonómica quien tiene que conseguir una mayoría es el gobierno del Parlamento Nacional es a quien le corresponde No apoyar parlamentariamente en este caso sería pues que le diera su visto bueno Lo que me permite claro lo que se nos dice es que como se nos va a pagar una sentencia tendríamos que agradecerlo lo hubiéramos podido agradecer si nos lo hubieran pagado sin tener que acudir a los tribunales que fue lo que intentamos por la vía del diálogo y del intento de la voluntad de la mano tendida al final tuvimos que ir a los tribunales el Tribunal Supremo nos dio la razón y si al final el gobierno nos tiene que pagar no es porque el gobierno quiere sino porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que le obliga y por tanto esta idea que nos plantea el delegado de gobierno de que tenemos que estar agradecidos al gobierno por pagarnos lo que nos debe es que se nos debe por una sentencia a través de una demanda que hemos tenido que plantear porque no se nos quiso pagar aquella cantidad si como es una aproximación en el caso de que les paguen menos que podría pasar pues nos dos tendríamos que calcular la cifra y lógicamente pues si procede recurrir nuevamente para que se nos pague aquella cantidad que estimamos como adecuada no sé si la extensión de la aplicación de la sentencia al resto de comunidades incluye los intereses también para esas comunidades autónomas eso tendrían que preguntarse al gobierno nosotros sí nos lo incluye por tanto vamos a reclamar no sólo el pago de la cantidad que nos corresponde por sentencia sino también el pago de los intereses que según nuestros cálculos son aproximadamente unos 455.000 euros cada mes y a medida que van pasando los meses pues va incrementándose esa cifra y no está en la idea de la Junta de Castilla y León perdonar al gobierno esa cantidad que es de los ciudadanos de Castilla y León y ahora que se despeja la duda para aprobar los presupuestos cuando tienen previsto traerlos al Consejo de Gobierno y luego al portavoz no sé si comparte la Junta unas declaraciones del presidente de Extremadura en las que dice que la reunión prevista de ocho presidentes de comunidades autónomas para hablar del nuevo modelo de financiación autonómica que ha convocado el presidente Galicia no puede ser un frentismo contra otras comunidades y contra el gobierno gracias bien y yo estoy muy de acuerdo esto no se trata de un frentismo se trata de la defensa de los intereses de los ciudadanos que viven en estas comunidades que tienen que tener garantizado el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad quienes defendemos la igualdad hacemos cualquier cosa menos frentismo tan no es frentismo que hay comunidades gobernadas por distintos partidos políticos por tanto si hay algo de lo que no se puede acusar a esta reunión de presidentes de ninguna de las maneras es de frentismo esto tiene mucho que ver con una cosa que también hemos dicho de manera reiterada y que afortunadamente está empezando a calar en la opinión pública y en la opinión política en la financiación autonómica hay que abrir un debate que es urgente que es hay que financiar los servicios que se prestan al territorio y en los presupuestos de la nación se ven de manera bastante clara uno tiene 30.000 kilómetros de carreteras o de ferrocarriles o de cualquier infraestructura independientemente de las personas que habitan ese territorio hay que mantenerlo independientemente de las personas que habitan el territorio si una autovía una carretera un ferrocarril cruza la comunidad eso hay que financiarlo no se financia por personas se financia por territorio ocurre lo mismo con la protección del medio ambiente con la depuración de las aguas con el patrimonio con una infinidad de servicios que se prestan no tanto a los ciudadanos como al territorio eso es parte de la demanda de estas comunidades que defendemos esto como una manera de poder asegurar también a nuestros ciudadanos un acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad creemos que esto es necesario y creemos que esto no entra en contraposición con el principio de igualdad sino más bien todo lo contrario todo lo contrario hay otras comunidades autónomas que mantienen posiciones diferentes pero lo que tenemos que hacer es conseguir que haya un sistema de financiación que asegure lo más importante que es la igualdad entre los españoles y yo creo que en eso nos vamos a encontrar todos con más facilidad pero no hay frentismo ninguno en esta propuesta y dudo mucho que el presidente de Extremadura lo piense ¿Plazos? Preguntaba me parece que el plazo para lo que queda en el trámite parlamentario la idea nuestra es que mañana en la junta de portavoces de las Cortes de Castilla y León pudiera incluirse en el orden del día del próximo pleno que se celebra martes y miércoles esto supondría que el miércoles podríamos debatir ya el techo de gasto y proceder a su elaboración y a su aprobación y a partir de ese momento lógicamente pues ya los flecos finales una vez que también a partir del día de ayer pues se hicieron ya públicos los datos del presupuesto del Estado y se despejaban las dudas en lo que tiene que ver con la presupuestación para el caso de Castilla y León y ya será cuestión lógicamente primero de aprobar si procede ese techo de gasto por parte de las Cortes y luego lógicamente pues cerrar la presentación del proyecto de presupuestos si precisamente perdona Oscar si quieres si hola la pregunta es sobre relacionada con el presupuesto y con la financiación en este contexto de debate sobre la financiación autonómica no sé hasta qué punto se debilita la posición de Castilla y León y de otras comunidades autónomas en el debate o sea con un presupuesto que crece casi el 6% que creció el año pasado mucho respecto al otro sienten que se debilita la reivindicación de una mejora del modelo de financiación ya nos ha explicado que entiende que es un factor que tira hacia abajo del presupuesto pero les preocupa que el contexto de crecimiento de los presupuestos tire hacia abajo del modelo pues mire si usted analiza el motivo por el que crece el presupuesto y los motivos por los que hubiera podido crecer más y no ha crecido más sería ese acaso justo todo lo contrario nosotros crecemos por los fondos europeos por el pago de una sentencia que nos corresponde a Castilla y León que es la sentencia del IVA y por el buen comportamiento de la economía de Castilla y León que tiene su efecto en bases imponibles y en la recaudación de los tributos que tenemos asignados y nos perjudica el modelo de financiación que tiene un comportamiento claramente negativo y las transferencias del Estado con la disminución del fondo COVID luego lo que hay que corregir es justo lo que no funciona y en este caso lo que no funciona claramente es que se nos hurta ese fondo COVID que es tan imprescindible en este momento y tenemos un modelo de financiación que no funciona para el conjunto de las comunidades autónomas y es lógico que las comunidades autónomas pues tratemos de defender nuestra posición sí por preguntárselo de otra manera sin el efecto COVID sin el efecto fondos europeos inflados sin transferencias infladas por la situación el presupuesto de Castilla y León podría crecer un 6% en circunstancias normales con el modelo de financiación o así pues no porque mire crece esa cifra porque crecen los fondos europeos el 50% y esos fondos europeos crecen como consecuencia de unos fondos de la nueva generación de la Unión Europea que se han planteado en el proceso de negociación del marco financiero plurianual precisamente por la existencia de la pandemia es verdad que el presupuesto crece por esa causa también es verdad que precisamente es la causa por la que necesitamos ese presupuesto nosotros necesitamos más fondos tanto para gestionar la pandemia como para gestionar la recuperación y es lo que nos ha animado pues a agradecer estos fondos del compromiso de la Unión Europea y a seguir reclamando ese fondo COVID que es imprescindible Con una calculadora fácil los ingresos del modelo de financiación suben 104 y bajan las transferencias 94 eso es lo que correspondería a lo que hace el modelo de financiación el Estado con nosotros es decir no habría crecimiento ninguno ninguno si no fuera por los fondos de la Unión y por la parte de otros ingresos por tanto lo que es urgente es reformar el modelo de tal manera que cuando esto no ocurra con los fondos europeos la comunidad pueda seguir siendo viable por tanto yo creo que esto reafirma como ha dicho el consejero la necesidad de repensar el sistema en la línea que nosotros decimos si quería hacerle dos preguntas una de ellas sobre el cese del doctor montero no sé si está vinculada al debate que ha abrido sobre el tema de la reforma de la atención primaria lo ha acontecido en los últimos meses incluso con la contestación popular que ha habido y en el tema presupuestario si el techo de gasto lleva al próximo pleno no sé si tienen ustedes ya el apoyo parlamentario para poder sacarlo adelante por ávila creo que incluso está vinculando la posibilidad de algunos cambios en la gerencia sanitaria para apoyar esos presupuestos no sé si podría confirmar que efectivamente va a darse esos cambios y que se puede dar luz verde a estas cuentas gracias bien sobre el asunto del cese del doctor montero yo creo que lo he expresado con mucha claridad pero voy a decirlo aún con más rotundidad el cese del doctor montero esa petición propia y además es que lleva meses solicitándoslo y nos ha hecho el favor de aguantar una situación muy difícil porque pensamos que no era el momento de hacer cambios en la gestión del sacil en mitad de la pandemia por tanto todo lo contrario si por nosotros hubiera sido desde luego el doctor montero continuaría ejerciendo sus funciones porque lo ha hecho de manera no muy satisfactoria sino de manera entregada generosa y cualquier calificativo positivo que se pueda poner al respecto sería pequeño por tanto no puede quedar ninguna duda a este respecto respecto a la otra cuestión que me pregunta yo solo me remito a las declaraciones de los propios portavoces de por Ávila que creo que han hecho declaraciones a este respecto en las últimas 24 o 48 horas que descartan completamente esa hipótesis sí a mí me gustaría preguntar al portavoz si la junta de Castilla y León y las tres comunidades Castilla-La Mancha Aragón y Castilla y León dan por bueno cómo aparece el tema de la fiscalidad diferenciada en los presupuestos en esa disposición adicional sin concretar mucho en una especie de autopetición no sé si la junta como por ejemplo a Chotero le existe lo da por bueno por cumplido o si se exige algo más al gobierno al consejero de economía le quería preguntar cuánto de vulnerables son estas previsiones a la crisis del sector de la automoción con tantísimo peso que tiene en la comunidad y tantos paros y por último al consejero de medio ambiente mañana hay una convocatoria en frente de la delegación de la junta en Soria en contra de la macrobaquería o de la baquería de Noviercas no sé si como ha estado diciendo la empresa lo único que falta para esa autorización ambiental integrada es el visto bueno de la conferencia ideográfica del Duero o en qué punto se encuentra esa tramitación de permisos muchas gracias bueno con respecto a la primera pregunta le voy a leer exactamente lo que ha hecho el gobierno en el presupuesto porque creo que es bueno que quede claro que es lo que ha hecho en el presupuesto con respecto a la posibilidad que nos brinda la Unión Europea que es colocar en la disposición adicional centésimo décima quinta este texto que es dentro del marco establecido a nivel europeo para las ayudas estatales de finalidad regional el gobierno establecerá las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda existentes para las zonas con una densidad de población muy baja en concreto aquellas con una densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro así como velará por el desarrollo de planes de acción concretos que permitan contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas esto se parece bastante a un sketch de José Mota ¿alguien hará algo en alguna parte alguna vez? Hombre, yo creo que es mejorable y no es poco pedir ¿verdad? un poco de concreción sobre la disminución de los costes laborales que permite la normativa de la Unión Europea esperamos que se concrete en algo un poquito más positivo esto es no voy a calificarlo ¿verdad? pero vamos a decirlo suavemente poco preciso llevamos meses años trabajando esta opción yo creo que las provincias de Soria, Cuenca Teruel necesitan con urgencia este tipo de medidas fiscales que incentiven la producción y el emprendimiento en las provincias que tienen estas dificultades de reto demográfico y esto desde luego es altamente decepcionante por decirlo en finas palabras también hay que decir que en lo que corresponde al presupuesto reto demográfico eso que hemos estado insistiendo tantas veces que ha sido objeto de tanta preocupación pues también disminuye el presupuesto a nivel nacional en 100 millones de euros esa es la implicación del gobierno en el reto demográfico esperamos que estas cosas se corrijan y se puedan corregir en el debate presupuestario y que en el debate presupuestario quede negro sobre blanco en que consiste estas medidas en el marco establecido a nivel europeo en que se concreta en que porcentaje de disminución de las cuotas de seguridad social o de los costes laborales esto esta disposición adicional centésimo decima quinta vamos a decirlo suavemente es claramente insuficiente sobre la vulnerabilidad del escenario macroeconómico nosotros hemos planteado un escenario que consideramos realista y prudente es mucho menos optimista que el que plantea el gobierno para el conjunto de la nación tanto en evolución de PIB nuestro es mucho más moderado más realista como en ritmo de reducción de la tasa de paro eso no quiere decir que con toda seguridad estos datos vayan a cumplir porque el escenario que estamos viviendo es extremadamente inseguro e incierto y hay algunos elementos encima de la mesa que también conllevan riesgo y preocupación cosa que hemos tenido en cuenta al elaborar este escenario pero que lógicamente no nos asegura el cumplimiento íntegro en un sentido bueno todo de lo que ahí figura una de las cuestiones sin lugar a dudas de más riesgo es la duración de la pandemia la posible existencia o no de sucesivas olas después de esta quinta que hemos atravesado la existencia de una inflación subyacente tan elevada como la que estamos teniendo en este contexto y su duración en el tiempo y el impacto que esto pudiera tener sobre los tipos de interés y por tanto sobre los ritmos de inversión y finalmente cuestiones asociadas al funcionamiento ordinario de algunos sectores productivos como el que usted plantea que tiene que ver fundamentalmente con el sector del automóvil o el conjunto de la actividad productiva con los altos costes energéticos con el crecimiento del precio de las materias primas o con la dificultad de abastecimiento de algunos productos esenciales para el funcionamiento de algunas empresas lógicamente es un escenario complejo al que nos vamos a enfrentar y precisamente por eso el trabajo nuestro va en la dirección de ofrecer seguridad y de ofrecer también un horizonte en términos fiscales que dé estabilidad y confianza eso es lo que procuramos también para hacer efectivo el cumplimiento de este objetivo no se trata solo del planteamiento de lo que nos gustaría que fuera o lo que creemos que pueda ser sino el objetivo para el que vamos a trabajar desde el punto de vista de ofrecer confianza y estabilidad para que el conjunto de la economía de Castilla y León pues pueda recuperarse pueda crecer a ese ritmo y siendo como hemos sido una de las economías con menor impacto de la recesión también podamos vernos beneficiados de la recuperación económica una cuestión que creo que ha quedado pendiente de una pregunta de Roberto si ya tienen los apoyos para aprobar al menos el techo de gasto el miércoles y también otra cuestión sobre los presupuestos generales del Estado se materializa la partida de 20 millones de euros para el proyecto de Montelarreina y a la vez por boca del diputado por Zamora del PSOE se rechaza la ayuda de digamos la ayuda no la cofinanciación de la Junta y creo de la Diputación no sé qué se va a hacer con ese dinero que pensaban destinar a cofinanciar ese proyecto si ya tienen destino para él o si se plantean en el futuro reforzarlo de alguna manera pues sobre la primera pregunta no sé si contesto yo efectivamente yo he hablado con los portavoces de los distintos grupos políticos con representación parlamentaria invitándoles a participar en la elaboración del presupuesto y lógicamente en el trámite posterior en las condiciones que ellos quieran de todos ellos hemos recibido una buena voluntad de querer lógicamente tener mano tendida y aceptar esta mano tendida que les ofrece la Junta de Castilla y León no nos han confirmado cuál es la posición de su voto pero nosotros somos optimistas en el sentido de que pueda apoyarse primero este techo de gasto y después el proyecto de presupuestos nosotros tenemos que hacer una cosa previa que es tener un buen proyecto de presupuestos presentarlo ante la Cámara y convencer a los parlamentarios de que puedan apoyar y estamos trabajando para que esto sea así y sobre la segunda cuestión sabéis ustedes que incorporamos al presupuesto del año 21 una cantidad para el proyecto de Montelarreina en las competencias que pudieran correspondernos a nosotros lógicamente en el ámbito de la defensa no son las más importantes pero sí queríamos tener esta presencia y esta participación y la idea nuestra también se lo confirmo es que tengamos una dotación presupuestaria para el año 22 para esta misma finalidad tal y como comprometió el presidente de la Junta de Castilla León Alfonso Fernández Mañueco veremos si el gobierno precisa esa cantidad o no la precisa y nosotros la disposición es que si fuera necesario pues ahí está nuestra colaboración y nuestra aportación como hemos hecho siempre A este respecto he de añadirles que hoy mismo el presidente ha remitido una carta a la ministra de Defensa poniéndose a su disposición para tener una reunión en el mayor en el más breve plazo posible para concretar la posibilidad o las necesidades de financiación de este proyecto que como bien ha dicho el consejero esta Junta de Castilla León mantiene naturalmente su compromiso con este proyecto así que estamos a la espera de la respuesta a esta carta que hoy mismo le hemos cursado a la ministra de Defensa y quedaba una pendiente una pregunta sin contestar antes preguntaban por ese proyecto llamado Noviarcas hay lo que había en el expediente lo que hay es un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la disponibilidad del agua y por lo tanto con un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Duero no va a poder obtener esa autorización correspondiente ambiental ¿es el único desfavorable de los que se han pedido? En principio lo que hay en el expediente el único impeditivo sería este sí al señor Igea me gustaría hacerle dos preguntas concretamente que hiciera dos valoraciones por una parte en el Ayuntamiento de Burgos se va a presentar una moción la va a presentar el Grupo Popular pidiendo a la Consejería de Sanidad que reconduzca su disparatada gestión en Burgos y por otra parte me gustaría también conocer su opinión sobre las declaraciones de dirigentes del PSOE acusando a ciudadanos de crispar la política en esta comunidad autónoma bien sobre el asunto de la propuesta de los concejales de Burgos he de decirle que igual que no comento tampoco las decisiones de los concejales de Salamanca sean de mi partido sean del partido que sea tampoco lo voy a hacer en esta ocasión sobre el asunto de las declaraciones de la señora Barcones bueno yo creo que es que hay cosas que es que hablan por sí solas yo creo que hay imágenes que hablan por sí solas yo creo que ya esto es el colmo del despropósito cualquiera que vea lo sucedido en las cortes este lunes hombre que acusen a ciudadanos de ser responsables de que el señor Reglero se avalance sobre un procurador del Partido Popular es el colmo de la desfachatez pero he de decirles que desgraciadamente esto no es la primera vez que ocurre que las quejas son reiteradas el señor Reglero ya ha sido expulsado en alguna ocasión que acumula avisos por parte de la presidencia y que lo que tiene que hacer el Partido Socialista es intentar llamar a la cordura a sus procuradores porque lo que estamos viendo en algunas sesiones en estos últimos días está muy lejos de la normalidad que debería de imperar en un parlamento yo comprendo a la frustración pero pero a la frustración hay que saber canalizarla cuando uno es mayor de edad y además parlamentario tiene que ser capaz de utilizar otros recursos que el matonismo para eso está la ironía para eso está la argumentación para eso están otras cosas que son los recursos que se utilizan habitualmente en un parlamento sensato este tipo de actitudes son sencillamente inadmisibles y yo lo que le pido a la señora Barcones y al señor Tudanca es que al menos al menos garanticen la integridad física de los miembros del parlamento que creo que no es mucho pedir Sí, buenos días yo le quería preguntar al vicepresidente acerca de esa flexibilización de las restricciones en residencias se comentó que a lo largo de esta semana se va a presentar una nueva guía de actuaciones no sé en qué punto está si se va a publicar a lo largo del día quizá mañana como ya se dijo gracias Se publicará mañana y habrá una nota de prensa también al respecto Sobre la tercera dosis de la vacuna no sé si saben ya el día que se va a empezar a administrar la semana pasada dijeron que a finales de octubre se hablaba del día 25 No le puedo decir la fecha exacta pero se lo comunicaremos a través de la consejería Sobre Navacerrada yo quería preguntarles si están trabajando en alguna otra herramienta de protección de la pista de esquí en qué punto está si es así y luego también quería pedirles su opinión sobre la descentralización de las instituciones que anunció Pedro Sánchez y por la respuesta que dio Isabel Díaz Ayuso hablando de que se roba a Madrid y de que esto es destrozar España gracias Bien sobre el asunto de Navacerrada está pendiente de la opinión de los técnicos nosotros no tenemos una opinión política a este respecto y sobre la desconcentración de las instituciones yo entiendo que esto se refiere a instituciones nuevas o de nueva creación en cualquier caso esta comunidad ya cree y practica eso y creemos que esta comunidad pues tiene el consejo consultivo en un sitio el procurador en otro el tribunal superior en otro y eso es una práctica que va en el ADN de esta comunidad que trata de mantener el equilibrio territorial de la manera más racional posible en lo cual nosotros no tenemos más que decir nosotros ya lo practicamos pero yo creo que lo que lo que se propone y lo que parece que propone veremos que es lo que hace finalmente el gobierno es plantear que aquellas instituciones o organismos que se crean de nuevo se creen de esta manera nosotros es decir como tenemos que conformarnos con las promesas del señor Sánchez de que no se va a llevar más cosas que es la promesa que nos hizo este sábado en León es que ya no se van a llevar más cosas pues nos tenemos que manejar en este ámbito es decir nosotros lo que queremos es que es necesario una financiación justa la financiación de los servicios que se prestan al territorio y un funcionamiento de los organismos del Estado pues muy parecido al que nosotros tenemos en nuestra propia comunidad eso es lo que tenemos que decir al respecto Sí, sé que estamos en el capítulo del techo de gasto pero no sé si nos pueden adelantar si la consejería de Sanidad que tan importante se ha demostrado en estos años va a tener un crecimiento superior al que la media del techo de gasto marca ¿La consejería de? De Sanidad Ah, de Sanidad pues cuando presentemos el presupuesto lo daremos para todas las consejerías Si no hay más preguntas en la sala vamos a dar paso a nuestros compañeros que hoy nos siguen como todos los jueves por videoconferencia Es el caso de Carlos Domínguez de Ileón Hola, buenos días Carlos Hola, buenos días Bueno, me quería concentrar las preguntas al consejero de Fomento y Medio Ambiente aprovechando su presencia Por un lado se acaba la semana no han comenzado las obras de la estación de autobuses de reforma de la estación de autobuses de León Quedé saber si hay algún motivo en particular o cuál es el calendario que se maneja para el inicio de estas obras Por otro lado también por preguntar si hay alguna decisión o alguna aproximación a una decisión respecto al recurso de la caza del lobo que se había planteado por parte de la comunidad autónoma si espera que hay alguna medida cautelar o que se pueda adoptar próximamente y sobre el lobo también una valoración de una noticia que hemos conocido de la necesidad de anulación de un acto en defensa precisamente de la integridad del lobo contra la caza del lobo como se quiera ver en un pueblo de Zamora que ha tenido que decidir el alcalde justificando amenazas de las impresiones por parte entendemos de los cazadores para que esa jornada se pueda celebrar con normalidad para ver que no se va a poder hacer nos gustaría conocer un poco cuál es su valoración que hace de esta situación de tensión que se está produciendo y por último respecto a los presupuestos generales del estado parece que hay una partida que se incrementa en un 50% de 6,1 a 9,1 millones para incrementar la bonificación del peaje entre León y Asturias en la autopista entre León y Asturias pero no hemos encontrado ninguna que bonifique o rebaje en manera alguna el peaje entre León y Astorga que afecta directamente más directamente a la situación económica de la provincia porque bueno aparte por la mitad por decir de alguna manera sabemos que había hace unos años un inicio una negociación que no se materializó de bonificación en realidad solamente para el sector del transporte pero queríamos también conocer una valoración de esa ausencia y si prevén hacer algún tipo de gestión de presión para conseguir alguna rebaja para esta autopista gracias bueno respecto a los cuatro temas primero saludar a León primero estación de autobuses ahora mismo lo que se está haciendo es con la concesionaria con Alsa se está organizando la forma de iniciar las obras que permita la compatibilidad entre las obras y el funcionamiento de la estación hay que partir de que vamos a seguir el modelo que se siguió en la estación de Salamanca en las obras es una remodelación absoluta y integral de la estación pero manteniendo el funcionamiento de la misma con lo cual eso conlleva una serie de complejas circunstancias que están planificándose ahora mismo por lo tanto ya está el personal técnico de la empresa adjudicataria también de la Dirección General de Transportes de la Consejería con la gestora de la estación para organizar perfectamente las formas de circulación de los pasajeros usuarios y por lo tanto el inicio material es decir llevar piqueta y empezar a hacer obras materiales tiene que quedar previamente saldado con una organización extraordinaria de las obras para que no perjudique el uso de la estación mientras éstas se desarrollan por lo tanto se está trabajando ya sobre ello respecto al tema del recurso que hemos presentado Castilla y León igual que lo ha presentado Galicia, Asturias, Cantabria contra la Orden Ministerial de Inclusión de Lobo en el Expre ya saben que no solo es un recurso con decisión administrativa sino también que lleva asociada una petición de medidas cautelares de suspensión de la eficacia del orden ministerial lo que sabemos es que respecto al recurso nuestro está designado ponente la Audiencia Nacional y no hay más decisión al respecto se van a sumar más recursos porque ha habido anuncios de organizaciones profesionales agrarias anunciando presentación de recursos y otras organizaciones y por tanto habrá una cierta complejidad inicial a la hora de si se piden medidas cautelares por distintas partes acumular por parte de la Audiencia Nacional las distintas peticiones y los procesos para tomar una decisión por lo tanto no esperamos una decisión muy inmediata porque tienen que organizarse procesalmente los distintos recursos y las distintas peticiones de medidas cautelares pero está pedida en esas medidas cautelares que conllevarán una audiencia al ministerio y luego una decisión por auto de la Audiencia Nacional sustentable también lógicamente de recurso respecto al conflicto en Zamora es muy sencillo nosotros ya hemos al principio inmediatamente que entró en vigor la orden ministerial principio de legalidad de sometimiento al derecho hemos anunciado y hemos comunicado a los distintos servicios territoriales la suspensión de todo tipo de autorizaciones en relación a la caza del lobo por tanto sobre esa base no tiene que haber ninguna tensión es decir es que no es posible por lo tanto a partir de ahí quien tuviera algún tipo de autorización previa o de preciento pues tendrá que acreditar las acciones que sean oportunas pero lo que está claro es que ahora mismo en aplicación de la orden ministerial que está vigente hasta que se suspenda si se suspende de forma cautelar o de forma definitiva es la realidad no hay caza del lobo en España y en Castilla y León respecto a León y Astorga pues efectivamente como bien refleja el compañero pues nosotros intentamos y estaba avanzado en el gobierno anterior el gobierno de Mariano Rajoy un convenio con el ministerio en virtud del cual nosotros apoyamos económicamente para que hubiera una reducción de las tarifas para que los camiones que circulan por la nacional 120 paralela a la 71 circulasen por la autopista con el fin de dar seguridad a las distintas localidades por las que atraviesan la nacional 120 bueno ese convenio incluso nosotros ya habíamos visado el texto lo habíamos mandado lo habíamos remitido pero no tuvo continuidad con el cambio de gobierno y por tanto ahí está no ha tenido éxito nosotros reclamamos permanentemente un trato igual igual que se eximió de peaje a la autopista AP9 en virtud de los pactos políticos que tuviera bien el gobierno con el bloque nacionalista gallego exigimos el mismo trato el trato de igualdad con las autopistas de Castilla y León que tienen las mismas circunstancias económico-sociales que pueden haber justificado la excepción y rebaja de peajes de la AP9 por lo tanto esa exigencia está encima de la mesa y seguimos con ella desde luego de forma incesante continuamos ahora con la gaceta de Salamanca allí está Javier Hernández Javier adelante buenos días bueno aunque se publicaron ayer quizás no ha dado tiempo para analizar a fondo los presupuestos generales quería preguntarle al vicepresidente si más o menos tiene identificadas cuáles pueden ser las grandes ausencias esas inversiones que a lo mejor esas partidas se consideraba importantes para la comunidad y que se han visto mermadas o que no han sido potenciadas como se esperaba muchas gracias bueno la verdad es que sí hemos hecho un análisis en el Consejo de Gobierno y hay que decir bueno que hay algunos asuntos que son claramente decepcionantes porque prácticamente lo que se hace es financiar obras que están en marcha que son debidas por tanto por ejemplo con lo que respecta a la provincia de León al impacto de los presupuestos en la provincia de León pues ya se explica bien porque el presidente ha ido el sábado anterior y no este porque si va este igual no le dejan entrar una bajada de inversiones de casi un 30% faltan cosas muy importantes yo creo que tanto el consejero de Fomento como el de Economía con los que hemos hecho el repaso esta mañana lo pueden decir pero básicamente nuestra nuestra preocupación es que no hay nada nada nuevo bajo el sol lo único que se está financiando son obras que están en marcha no hay pues la León Valladolid yo creo que puedes hacer tú el repaso casi mejor y que lo has hecho bien esta mañana es una ausencia de inversiones en obra nueva en algo que no se esté realizando nosotros tenemos como decía esta mañana una característica es que somos 94.000 kilómetros cuadrados de territorio entre Madrid y otros sitios que hay que atravesar cuando uno construye un ferrocarril que hay que atravesar cuando uno hace una autovía y que hay que atravesar cuando uno instala telecomunicaciones eso es lo que hace que tengamos ese porcentaje de inversión y lo que explicamos esta mañana también vale ahora para los presupuestos hay servicios y hay inversiones que se financian al territorio no a las personas y que eso es debido y que si eso es debido en los presupuestos del Estado en la financiación autonómica pues debería de ocurrir lo mismo y esta es la valoración inicial que podemos hacer se ha hecho una valoración por parte de todas las consejerías prácticamente podemos decir que la decepción es generalizada pero yo si quieres Juan Carlos con respecto a las inversiones no pregunta por cosas concretas bueno pues por cosas concretas nosotros hemos hecho pues lógicamente el análisis rápido de los presupuestos son voluminosos y son muy complejos y lo que encontramos es en materia de carreteras vemos que solo hay financiación de seis tramos en unas autovías que están en obras y que están en obligaciones plurianuales como son cuatro tramos de la A11 Soria Zamora es decir Soria Valladolid un tramo en la A15 y un tramo en la A73 pero no encontramos ninguna dotación para la A12 la autovía del camino de Santiago Pamplona Burgos no encontramos nada respecto a la A40 Ávila Maqueda respecto a Ávila en su unión con la A6 no encontramos nada nada más que cantidades testimoniales 100.000 euros para seguir costando en el presupuesto la A60 León Valladolid tan reclamada la mejora de la capacidad de la A62 ese tercer carril de la autovía de Castilla entre Dueñas y Simancas que vemos como tiene un tráfico muy intenso y que es absolutamente necesario que no tiene ninguna dotación la autovía Ponferrada Orense una reclamación que nos parece increíble estando el presidente del gobierno Ponferrada hace escasos días resulta que los presupuestos no hay absolutamente nada con proyectos ya preparados para dotarlos para la licitación pública de obras por lo tanto vemos una falta total de compromiso con infraestructuras importantísimas en Ávila la continuación del desdoblamiento de la Nacional 110 en León el cierre de la ronda de León de la circunvalación de León tan necesario o los pasos inferiores de la ronda este tan necesario además habrá se abierto una zona comercial que hace que esté colapsada la glorieta de Unión con esa ronda este no encontramos tampoco en Palencia la unión de la 67 a la ciudad tampoco en Segovia la variante de San Rafael que tantos problemas de tráfico tiene por el tráfico pesado e introduce elementos de falta de seguridad no hay nada al respecto al respecto de ellas por lo tanto creemos que son decepcionantes porque no abordan grandes infraestructuras que son imprescindibles para Castilla y León y únicamente hay dotación para unos tramos de tres autovías que venían en compromisos plurianuales y por tanto con una marcha desde hace varios años que está bien que se vaya continuando y es absolutamente necesaria e imprescindible pero hay muchas otras obras que no hay ninguna dotación en materia de ferrocarril pues tampoco encontramos en los presupuestos en lo que se refiere al dinero presupuestario del Estado no a los fondos europeos que ahora una pequeña anotación pues no encontramos tampoco las entidades necesarias para inversiones verdaderamente fundamentales la renovación y la mejora de la conexión de Ávila del tren convencional de Ávila con Madrid estamos hablando también de la línea Aranda-Doro ese tren directo ese directo Algeciras-Bilbao pasando por Burgos Aranda-Madrid no hay ninguna dotación cuando ha sido reclamado de forma muy insistente y seguimos también decepcionados porque la famosa plataforma de torneros que siempre se defendió cuando estaba el Partido Socialista en la oposición al gobierno de España del Partido Popular de Mariano Rajoy insistía mucho en esa plataforma de torneros esa plataforma intermodal no hay nada sobre la intermodalidad de esa plataforma por lo tanto también no existe para los presupuestos y desde luego no vemos en ningún caso las inversiones necesarias para poner las líneas ferroviarias en orden de marcha de la red transopera de transportes y tanto especialmente la línea en la parte de León a Ponferrada del puerto del Manzanal que exige mucha inversión y que no hay en los presupuestos luego hay una falta de transparencia en los fondos europeos porque sí que hay una previsión de fondos europeos para el misma para el Ministerio de Transportes grande urbana de 3.924 millones pues para España sin estar territorializada y sin hablar de ningún proyecto confiamos todavía que en esos 3.924 millones haya verdaderamente compromisos para el corredor atlántico para el ramal noroeste del corredor atlántico y se supla esa carencia que es o ahora o nunca dada la importante impresión que requiere el cambio el sortear ese puerto del Manzanal ese túnel de lazo que actualmente condena el tráfico ferroviario europeo a través de Castellón y de León hacia Galicia y que bueno pues que en esa concreción de los fondos europeos pueda haber solución para esto y bueno esa es una visión muy rápida y muy de a bola pluma de los presupuestos se han hecho otras valoraciones también en el consejo por parte también del consejero de Agricultura sobre la pobreza de inversiones en la modernización del riego en Villadangos pero concretamente en la provincia de León donde había grandes expectativas la ausencia de una partida para la ciudad de la justicia en Valladolid por ejemplo en la cual nuevamente vuelve a salir con una cantidad que es irresoria y no va a permitir realizar las obras nos ocurre en Valladolid lo mismo que nos ocurrió con el soterramiento al final las promesas pues se van quedando en nada pero es una valoración muy inicial yo no sé si Carlos quieres hacer alguna otra No, yo creo que como han preguntado por obras concretas que echamos en falta y no tanto por una valoración general Pues continuamos entonces nos vamos a Zamora allí en la opinión como ya es habitual está Carlos Gil Carlos cuando quieras Hola buenas tardes a todos yo para para el señor Carrido le quería preguntar si este año que viene puede ser el año de la recuperación o todavía no a Suárez Quiñones y no sé si una pregunta muy concreta si la tendrá a la cabeza por el convenio del Museo de Semana Santa tiene que estar a punto la firma pero no no hemos vuelto a saber nada de él para la construcción del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora y para Egea o para Carrido no lo sé entiendo que la partida de de Montelarreina se va a mantener aunque el gobierno les diga que que no hace falta para para aspectos digamos que pueden estar en torno a este proyecto y para Francisco Egea el el otro día le pregunté por la manifestación en defensa de la sanidad pública que va a haber este sábado me contestó que que bueno que lo entendía que estaba en su derecho la gente y tal pero luego le he oído como que que criticaba que estaba un poco politizada no sé al final qué piensa de esta movilización muchas gracias pues no sé había quizá dos cosas que me afectaban en la pregunta si entendemos que puede ser el año de la recuperación efectivamente después de cinco trimestres consecutivos de recesión en el segundo trimestre de este año comenzamos con un crecimiento económico importante este crecimiento económico nos va a permitir tener un balance positivo en este ejercicio 2021 pero insuficiente para alcanzar el nivel de actividad que tuvimos antes de la pandemia y habrá que esperar al año 2022 donde el nivel de crecimiento sí nos permitirá superar el nivel de PIB que tuvimos en el año 19 por lo tanto estamos en crecimiento económico este crecimiento económico todavía no compensa la recesión que hemos vivido y será en el año 2022 cuando superemos el nivel de PIB que tuvimos en el año 19 con carácter previo a la pandemia en relación con Montelarreina este año tenemos una cantidad en el presupuesto la idea del presidente de la junta como ha dicho el vicepresidente en esa carta es invitar a la ministra en vías de colaboración para en qué medida esta aportación puede ser necesaria y para el año 22 la idea es tener incluso una cantidad aún mayor que la que pusimos en el presupuesto del año 21 y por tanto esa dotación ahí está y si es necesaria para impulsar agilidad agilizar esa actuación pues en esa carta y en esa reunión del presidente de la junta de Castellón con la ministra de Defensa se podría concretar bien sobre el asunto de la manifestación yo creo que le di una respuesta bastante larga y extensa a este respecto y es que naturalmente que los ciudadanos tienen el derecho incluso el deber de reclamar tener una sanidad pública de calidad y lo que tenemos los políticos y sobre todo quienes estamos en los puestos ejecutivos es en garantizar ese derecho esta comunidad ha incrementado su gasto en sanidad hasta superar el 7,5% PIB como le dije la semana pasada pero es que en lo que respecta a la atención primaria estamos en el 20% del gasto total cosa a la que no ha llegado ninguna comunidad autónoma es que estamos proponiendo una reforma integral que va a dotar de más presupuesto de más personal de más medios a la atención primaria y eso es en lo que tenemos que estar quienes gobernamos y quienes están en política lo que tienen que hacer cuando no gobiernan aunque lleven mucho tiempo sin gobernar es hacer propuestas y hacer propuestas concretas yo no digo que esté politizada digo que hay gente que azuza la inquietud y los legítimos intereses de los ciudadanos de manera no responsable y de manera no responsable no porque estar o no esté de acuerdo con el gobierno de la Junta sino porque no hace propuestas yo no sé todavía y no creo que lo sabe nadie cuál es la ratio de médicos por habitante o por kilómetro cuadrado que propone el Partido Socialista yo no sé exactamente cuál es la estructura de atención continuada que propone el Partido Socialista para nuestra comunidad ni su dotación no sé exactamente cuál es el papel el número de enfermeras de atención primaria y qué papel les tiene destinado las propuestas del Partido Socialista y yo creo que tampoco lo sabe nadie porque creo básicamente que no lo saben ellos no sé exactamente cuáles son las propuestas concretas de gestión y los mecanismos de alcanzar esos resultados que propone el Partido Socialista los ciudadanos naturalmente tienen insisto el derecho y el deber de defender sus intereses y una sanidad pública de calidad que es lo que les está proporcionando esta administración autonómica que es la administración autonómica que más médicos tiene por mil habitantes que destina un presupuesto muy superior a la media del conjunto de las comunidades autónomas que destina un porcentaje de gasto muy superior al del conjunto de las comunidades autónomas que tiene unos indicadores de calidad y que además está haciendo un esfuerzo por mejorar la gestión y el control de calidad eso es lo que dije por tanto a mí la manifestación todas las manifestaciones me parecen legítimas lo que no es legítimo es utilizar la demagogia alentar la ansiedad el temor y mantener siempre una imagen negativa de la comunidad no porque perjudique o no al gobierno sino porque a quien perjudica es al conjunto de los ciudadanos y al conjunto de la comunidad cuando uno se dedica sistemáticamente a hablar mal mal de su sistema sanitario mal de su comunidad autónoma mal de su situación económica mal de todo no sólo perjudica al gobierno de la junta sino perjudica al conjunto de los ciudadanos y al crecimiento de la comunidad y yo lo que le pediría al partido socialista es que si es posible se comportase de un modo responsable crítico sí todo lo crítico que quiera pero crítico con propuestas crítico con alternativas y no instalado en el conservadurismo de decir a todo no no se puede decir siempre a todo no no se puede decir que cuando se habla de ordenación territorial hay que descentralizar y contar con las diputaciones y cuando se cuentan con las diputaciones decir que es que se está subcontratando la tarea a las diputaciones no se puede decir que hay que gastar más en atención primaria y cuando se gasta más decir que no nos vale y así continuamente nosotros naturalmente que respetamos el derecho de los ciudadanos a manifestarse lo único que le pedimos es a algunos de los que casi seguro irán a sujetar esa pancarta que es que aparte de sujetar la pancarta y dar gritos alguna vez alguna vez hagan su trabajo y nos hagan llegar una propuesta llegamos esperándole meses meses al partido socialista a que se siente con nosotros o a que se siente a debatir públicamente yo estoy dispuesto a debatir públicamente en Zamora en Segovia o en cualquiera de las nueve provincias de la comunidad con el señor Tudanka o con quien aquel que él designe sobre sanidad pública no lo he conseguido y llevo meses haciéndole este ofrecimiento se lo vuelvo a hacer públicamente si quieren ustedes en Zamora en un teatro delante de todos los ciudadanos hacemos un debate sobre las propuestas y las necesidades de la sanidad pública me temo que no lo voy a conseguir respecto al Museo de la Semana San de Zamora por supuesto que mantenemos el compromiso asumido es un compromiso en el que estamos todas las administraciones la junta con una participación del total del proyecto del 57% y luego está también el ayuntamiento y la diputación con un 21,5% cada una y después está también la administración general del estado en una serie de equipamientos por lo tanto mantendremos ese compromiso se están ultimando los aspectos del convenio y pues será una realidad en cuanto sea posible estamos hablando de un proyecto en torno a 8,3 millones de euros de los cuales la junta colaboraría en él con 4,7 millones y que hará de la Semana Santa de Zamora que es una Semana Santa de interés internacional pues tener ahí un foco expositivo francamente que va a deslocalizar también la Semana Santa durante todo el año y que bueno creemos que es un elemento cultural y de minimización económico y social de la ciudad importante Vamos a cerrar este turno de preguntas de hoy con Beatriz Mas en el diario de Ávila adelante buenos días Hola buenos días tres preguntas al vicepresidente le quería preguntar si más allá de que se descarte que sea una petición de por Ávila se está trabajando en la sustitución de María Antonia Pedraza como gerente de asistencia sanitaria si es una decisión ya tomada y en todo caso cuáles serían las causas si fuera así por otra parte mañana se celebra la festividad de Santa Teresa en Ávila si no me equivoco la primera gran fiesta patronal en Castilla y León tras el fin de las restricciones no sé si hay algún tipo de vigilancia especial o en todo caso qué recomendaciones se haría a la población y al consejero de Fomento le quería pedir una respuesta a las críticas de la Junta de Personal respecto a la política de extensión de incendios donde se pedía que se cubrieran plazas vacantes muchas de ellas en Ávila y más medios gracias bien sobre el primer asunto en este momento no hay nada que comunicar en el momento que hay algo que comunicar se hará de manera oficial y se hará a través naturalmente si fuera el caso de la Consejería de Sanidad sobre las fiestas patronales nuestras recomendaciones siguen siendo las mismas y son las que marca las medidas recomendadas para el conjunto del Estado mantener la distancia de seguridad la mascarilla y evitar en lo posible las situaciones de aglomeración de personas donde no se pueda mantener la distancia de seguridad la situación ahora mismo es una situación de riesgo bajo en la provincia de Ávila y en el conjunto de la comunidad y lo que le pedimos a la gente es que mantenga una actividad normal una vida normal en la medida de lo posible con las restricciones que están en vigor que mantenga la prudencia pero eso no impide disfrutar de unas fiestas patronales con un poco de cabeza y un poco de sentido común Respecto a las críticas de la Junta de Personal asumirlas porque tiene razón en parte porque en definitiva la cobertura de las plazas vacantes de personal es compleja conlleva una serie de trámites importantes ha habido una serie de incidencias como saben en la organización de la función pública derivada de decisiones judiciales y por lo tanto todo eso junto con las dificultades a las que nos ha sometido el ajuste presupuestario a partir de la llegada del Partido Popular para hacer efectiva el remontar la crisis en que nos sumió el gobierno zapatero con ese déficit de casi el 10% y por lo tanto la dificultad de cobertura de plazas públicas nos ha llevado a la situación actual de mucha plaza vacante que estamos tratando de solventar por lo tanto nos esforzaremos porque esas coberturas sean lo más inmediato posible pero en todo caso siempre están cubiertas aquellas plazas que son de servicios esenciales aquellas plazas que son en el ámbito del servicio de guardia y aquellas que son esenciales para acometer los trabajos especialmente los del operativo de incendios en consecuencia asumir esa crítica y tratar de mejorar esa cobertura de lo que estamos trabajando tanto con función pública como con la Consejería de Economía y Hacienda y la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente ¿Alguna pregunta más? Hemos llegado al final gracias Muchas gracias Muchas gracias